Cuando estamos atacando por el lado izquierdo, por ejemplo, le digo al Tato que suba, cuando tiene espacio, que suba por el lado izquierdo, que le haga el dos contra uno al lateral junto con Diego. Después le pido continuamente movilidad en ataque, les pido agresividad a recuperar la pelota. ¿Y en tu familia o alguna llegada? ¿Te dice, hey, no grites tanto? No, yo creo que ya se acostumbraron, saben que soy así, que no vivo así. ¿Y después de la extensión que genera un partido, te cuesta mucho dormirte cuando llegaste? Anoche no me dormí tan tarde, me dormía a las dos y media, pensé que me iba a dormir a las tardes, pero otras veces sí me cuesta dormir. Y en el sábado estuve acá viendo la cuarta y también hasta a los chicos les das muchas indicaciones. ¿Es porque vos creés que le vas a quedar mucho tiempo acá? Ah, bueno, yo creo que desde hace un tiempo se ha bajado una línea que tiene que ver con lo que hace la primera. Entonces, bueno, ya todas las categorías menores intentan jugar de la misma manera. Y me parece correcto que si nosotros como cuerpo técnico de la primera vemos algún error o podemos corregir alguna situación que vemos en algún partido, es bienvenido para la institución.